Camino siempre hacia adelante Las cosas más pequeñas tienden a hacerse las más grandes Lo haré yo mismo, no esperaré a que alguien me salve No veo la luz del final pero estoy acercándome Conquisto pequeñas metas autosuperándome Ludópatas no conseguirán este avance Rompo las barreras mentales, cruzo de Farber Universo, galaxias lejanas, nebulosas y cuásares El ingenio humano no tiene límites Soltando frases como programas de crímenes Me inspiro en científicos locos y lo hago imposible Desde las profundidades a la cúspide Abriendo nuevas puertas a la comprensión Hacer mucho dinero como Steve Jobs Viajo a los límites de la imaginación Fusionando realidad y ficción Me estrujo la cabeza hasta que sale zumo Naves nodrizas me guían directamente a otros mundos Con millonarios que acabaron vagabundos Viendo pasar milenios como si fueran segundos Me pego la barra perfecta y caigo de Tesla Genio electrificando como Nikola Tesla Ni el mejor guardameta del mundo pudo parar este disparo Conduzco una nave llamada Milagro Grindándome kilómetros sin fin Trucos que ni el mago Merlin Dentro de True Spin Fish en el King Cierro los ojos y salto el Lipo Fade the Switch Grindándome kilómetros sin fin Trucos que ni el mago Merlin Dentro de True Spin Fish en el King Cierro los ojos y salto el Lipo Fade the Switch Chau! ¡Mmm! Chau! 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 Chau!